Hola, soy Jorge Maturana, Presidente del Sindicato Nacional Nº 2 de Banco Estado Express. Queridos socios y socias vigilantes, ¿sabías tú que contamos con una cláusula en nuestro contrato de colectivo que es única? Ahora te la presento. Cláusula 30, letra D. Concurso y movilidad interna. La mesa evaluará los procedimientos de publicidad, acceso con la postulación a vacantes disponibles en la empresa, con el fin de fortalecer la movilidad interna y el desarrollo de carrera. Asimismo, la empresa evaluará el proceso de retroalimentación y el cual se le informará los resultados de la postulación, las flechas de capacidades, habilidades y razones de resultados de la selección. Tú, que actualmente te desempeñas en el cargo de vigilante privado, te comento lo siguiente, que para optar al cargo de asistente de servicio, solo debes contar con el curso cajero bancario. Para ello, nosotros lo hemos preocupado por tu bienestar y el de tu familia. Y hemos realizado un convenio con la empresa de cajeros bancarios M, donde, más aún, el financiamiento es compartido. Te invito a participar en el curso. Te invito a participar en otro sindicato, por quienes lo provocamos por ti y tu familia. Creando y creciendo sin destruir.